Hola, mi nombre es Andrea Ríos, hago parte del Club de Creadores y hoy vamos a hablar del Ceralum. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de todos los videos que aquí se muestran cada semana. Sígueme en Instagram, me encuentras como arroba zonk.chat.joyería y ahí encontrarás todos nuestros productos hermosísimos hechos a mano con mucho amor. Bueno, vamos a empezar por lo primero, que es el Ceralum. El Ceralum es una masilla epópsica desarrollada por Swarovski para el uso de sus cristales. Ella se compone de dos elementos, está el A y el B. Son dos componentes que se mezclan y que catalizan para poder endurecerse. El A no puede manejarse sin el B, es como la resina. El A da el color y el B da el catalizador. Ella debe manejarse en partes iguales, entonces tienes que tener mucho cuidado cuando las mezcles. No puedes poner más de A que de B porque podría nunca secarse y si pones más B que de A, podría secarse muy rápido. Y ese es un punto importante que tienes que tener muy en cuenta. Para esto es muy necesario pesar el producto, entonces así pues no tendrías como perderte. Coges un poco de A, coges un poco de B, lo pesas, que sean iguales y empiezas a mezclarlo. Debería mezclarse alrededor de cuatro minutos, pero ya depende de tu experiencia, de ver cómo está la mezcla, si es mucha mezcla, si es más poquita. Ahí debería mezclarse más y tienes que ver bien que la mezcla quede muy homogénea, de un solo tono. Bueno, vamos a empezar mezclando el producto. Para empezar, retiras los accesorios que tengas a mano, pues los más cercanos a los dedos para que no se nos dañe ni se manche del cerálogo. Bueno, en este caso vamos a utilizar el color Indicolite que compramos aquí en Cargo. Me gusta cortar el plástico para no abrir toda la pieza y evitar que le entre mucho viento, mucho aire, digamos, y no se nos endurezca. Entonces vamos a cortar las puntas y retiramos la mezcla. Como les había dicho, necesitamos dos partes iguales. Para eso la vamos a pesar. En este momento vamos a utilizar una base Golfi de unos 15 milímetros para empezar a trabajar con el producto. Para este tipo de bases no vamos a necesitar mucho producto. Con medio gramo puede ser suficiente, pero medio gramo de azul y medio gramo del endurecedor. Bueno, vamos a empezar a pesar el producto. Habíamos dicho que unos 0.5 gramos. Vamos a ver esta bolita cuánto nos pesa. Bueno, casi 0.4. Entonces vamos a tomar exactamente la misma cantidad del catalizador. Nos ayudamos con cualquier herramienta. Yo utilizo la parte de atrás de la pinza. Veamos cuánto hay aquí. Exacto. Habitualmente podemos utilizar guantes para mezclar las cantidades, ya que se nos puede pegar en la piel. En este caso yo no utilizo porque es muy poquito y no está tan gomosa. Tiene una textura más bien durita, entonces no se nos está pegando mucho. Sí nos va a quedar algo de azul en las manos, pero no lo podemos limpiar apenas terminemos de mezclar. La cantidad de tiempo que uno mezcla ya va dependiendo de la cantidad de producto que estemos mezclando. Puede ser de 2 a 5 minutos. Lo importante es que el producto quede bien mezclado y cuando lo veas se vea homogéneo. Bueno, aquí tenemos nuestro producto homogéneo. Vamos a limpiarnos los dedos que quedaron un poco azul con agua. Yo recomiendo que al utilizar este producto tomemos bases como esta, ya que tiene un tope, tiene un borde y eso nos permite que el producto se adhiera bien y no se nos pueda caer más adelante con el paso del tiempo. Las bases deben tener esa suspensión, digamos. O sea, se puede utilizar en metales, en vidrio, en plásticos, en madera, en corcho. Es muy variado. Es muy variada la base en la cual puedes utilizar el producto, pero debes tener en cuenta siempre que tenga algo de lo que se puede agarrar. Es como una resina, solo que un poco más gomosa. Ya teniendo nuestro producto mezclado, ahora sí nos disponemos a ponerlo en la base. Este pienso yo que es uno de los pasos más importantes en la elaboración de un diseño con Ceralo. ¿Por qué? Porque depende de cómo pongas tú el producto sobre la base para que te quede bonito. O sea, si yo lo dejo así, pues imagínate, sea complicado. Por eso hay que ponerlo bien lindo, tomarse tu tiempo. O sea, no tanto tiempo, ¿no? Porque este producto es manejable por aproximadamente un máximo de dos horas. Digamos que dos horas y media ya tienes el riesgo de que se te dañe el diseño. ¿Qué recomiendo yo para que no les pase a ustedes? A mí me pasó mucho. Que si te estás demorando mucho desarrollando el producto, poniendo los cristales, haciendo el diseño y tú ves que no vas a lograrlo, tú ves que ya definitivamente no lo vas a terminar, no vas a alcanzar a poner todos los cristales que deberías. Entonces, yo te recomiendo con el dolor del alma que empiezas a retirar uno a uno los cristales de Swarovski de la masa. Porque yo prefiero que se me dañe ese pedacito de Ceralum a que todos mis cristales de Swarovski se dañen sobre el Ceralum. Eso ya no lo vas a poder quitar de ahí. Y si lo intentas y si de alguna manera lo haces, se te puede dañar la parte de abajo, se te puede despegar el espejuelo, pueden suceder muchas cosas. Entonces, yo te recomiendo de verdad que si vas a demorarte más de lo normal y ves que ya la masa se empieza a secar, para y empieza a despegar. Bueno, como podemos ver, ya está ubicado el Ceralum sobre nuestra pieza y ahora sí podemos empezar a poner los cristales sobre el producto. Para esto nos vamos a ayudar de el picker y una pinza doble A. No necesitamos más en nuestras manos. Vamos a utilizar productos Lian. No son Swarovski porque necesitábamos cristales muy pequeños y en este momento no tenemos cristales tan pequeños en Swarovski. Entonces, Lian sí los tiene. Bueno, en este caso nos vamos a apoyar en el tamaño PP12, el PP8 y el PP4 de Lian. Este es Aurora Boreal, este es Light Zafiro y este es Fuxi. Vamos a hacer un diseño único. Esta técnica es llamada en Swarovski Pontiage. Es, digamos que una especie de puntillismo, porque lo que haces es aplicar punto por punto para lograr un diseño sobre la mezcla. Para mí, en la experiencia que tengo, puedo decir que es una clase de engaste. El engaste se llama en joyería a todas las piedras preciosas que se engastan o se ponen sobre el metal con ciertas técnicas, como uñas, como granos. Y hay variedad de técnicas de engaste para poner una piedra sobre la joya. En nuestro caso, es el Pontiage con Swarovski y Ceraloma. Vamos a hacer un diseño sencillo, único, para que veamos cómo aplicamos este producto. La idea es que la base donde estás ubicando tus cristales sea acorde al cristal que vas a ubicar sobre ella. Entonces, como vemos, es una base delgadita. Ella no tiene más de 2 milímetros de alto. Por esta razón, podemos utilizar cristales de este tamaño. No podemos utilizar cristales en tamaños superiores al PP20. Ni siquiera en este caso entra el 18. Bueno, ya hemos avanzado un poco el diseño. Y vamos a ir adhiriendo los cristales uno a uno de la misma manera para terminar nuestro diseño. Y ahorita, más adelante, vamos mostrando el proceso. Por ahora vamos avanzando. Así vamos. Hemos colocado nuestros cristales Aurora Boreal, los Lyciam y los Fuxia de una manera organizada. Bueno, ya casi terminamos nuestra pieza. Como ven, vamos organizando bien los cristales, que estén bien pegaditos, bien ubicados en el Ceralum. Pero, algo muy importante es que vayas viendo que no estén salidos, que los hayas dejado bien puestos. Muchas veces, a veces, uno los pone muy rápido y no se da cuenta que han quedado mal puestos y ya después es muy difícil repararlos. Como toda técnica manual, esta debe ser hecha con mucha paciencia. O sea, yo creo que uno de los secretos más importantes de que una pieza quede bien hecha es la paciencia. No puedes estresarte, no puedes azararte, aunque siempre estás corriendo contra el tiempo, ya que si te vas a pasar de dos horas se te puede dañar. Pero, lo ideal es que lo hagas con mucha paciencia, tengas a la mano los colores que vas a utilizar, tengas un aproximado del diseño que vas a armar para que no estés buscando los colores o se te haya perdido, porque eso es perder tiempo importante en el momento en que la pieza se está secando. Entonces, es bueno que tengas a la mano los colores que vas a utilizar y hayas planeado el diseño que vas a elaborar. No es necesario cubrir toda la superficie con las piedras de suero o con la piedra que estés trabajando. No es necesario. Con el cerralum también puedes realizar texturas o lo puedes dejar viendo el color de fondo. Si el color te gusta mucho, el cerralum viene en varios colores, rojos, violetas, verdes, azules. Una variedad de colores que puedes dejar al descubierto jugando con el diseño que estás armando, no precisamente llenarlo de cristales como en este momento lo estamos haciendo. Ya vamos terminando, como pueden ver, quedan unos cuantos espacios por poner, pero nos está quedando un diseño espectacular. Todo lo que tiene que ver con cristales y cerralum, para mí es espectacular. Bueno, ya hemos terminado nuestra pieza, ya hemos puesto todos los cristales en el diseño, pues un diseño sencillo para mostrarles más o menos las combinaciones o la forma de ponerlos sobre el cerralum. El tiempo de secado, importante. En este momento ya no puedes hacer nada, o sea, si quieres quitar uno lo puedes hacer, pero pues ya rediseñado o algo, no, imposible. ¿Qué pasa ahora? Debes dejarlo secar aproximadamente unas tres horas para poderlo empezar a limpiar, a limpiarle como los residuos de cerralum. Entonces, si te ha quedado, digamos, la gomita o tu huella, puedes empezar a limpiarlo con un pañito con agua. Otra cosa, para que quede seco completamente deben pasar al menos dos días. Al otro día ya lo puedes manipular, ya lo puedes entregar, ya lo puedes empacar todo, pero pues si se te cae o si te golpea o si algo, puedes tener el riesgo de que se te caiga. Tú puedes acelerar los tiempos de secado. Digamos que estos secados de dos días pueden ser en lugares más fríos, de unos 23, 25 grados. Como estamos en Cali, pues es posible que ya al otro día, a un día y medio, ya esté completamente seco y rígido. Espero que hayamos resuelto todas tus dudas acerca del producto, en cómo se maneja y cómo es la técnica. Si tienes una pregunta, una inquietud, escríbela en los comentarios. Bueno, espero que les haya gustado mucho nuestro trabajo el día de hoy. Hoy hemos utilizado alrededor de 105 cristales, 68 del tamaño 8, unos 12 del tamaño 12 y 28 del tamaño 4. No parece, pero fueron 105 en aproximadamente 40 minutos de tiempo. Todo va dependiendo de tu nivel de experiencia, ¿no? Poco a poco vamos empezando, puede que se demore menos o puede que se demore más, ya dependiendo de ti. Y listo, esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en escribirla en los comentarios, seguramente te será respondida. Si quieres conocer más de mi trabajo como joyera, como diseñadora, puedes ir y visitarme a mi cuenta en Instagram o por Facebook también. Pero en Instagram te estoy esperando más. Que es sang.chat.joyería y podrás ver toda la cantidad de diseños que hemos realizado específicamente con el Ceralum porque nos encanta. Y también sigue las redes de Carol que están encantadas de responder todo lo que tú necesitas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, espero que estén muy bien, cuídense mucho, muchísimo y nuevamente espero que les haya gustado nuestro trabajo el día de hoy. Un abrazo para todos. Chao.